Un saludo desde El Salvador y bienvenidos a esta emisión de su noticiero LPG correspondiente al 26 de junio del año 2018. En esta oportunidad comienzo informándole que un hombre de 60 años fue detenido por las autoridades acusado de asesinar a su sobrina. Esto sucedió en el cantón El Bonete en el municipio de Nejapa. Ovidio Rivas Benítez de 63 años fue detenido luego de haber asesinado con un corvo a su sobrina Roxana del Carmen Brizuela de 39 años. El hecho se registró en el cantón El Bonete del municipio de Nejapa. El asesinato ocurrió en la casa de habitación de la víctima. Al verlo salir de la vivienda los vecinos llamaron a la policía para informar sobre lo sucedido. Una patrulla que andaba por la zona logró capturar a Rivas pero no le encontraron el arma que utilizó. La víctima era empleada de la alcaldía del municipio de Nejapa y la hipótesis de la policía es que la mató acuchillándola en el cuello después de una discusión, pero todavía no hay información certera sobre el altercado. Familiares indicaron que Rivas padece de problemas mentales y que siempre andaba deambulando en la calle portando un corvo. En otra información, el magistrado de la Sala del Constitucional Rodolfo González dijo que el próximo viernes revisarán la situación jurídica del partido político Cambio Democrático. Este partido es con el cual el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, anunció una coalición para buscar la presidencia en las elecciones del año 2019. En octubre de 2015, el Tribunal Supremo Electoral salvó a Cambio Democrático porque declaró inaceptable el artículo 47, numeral 1, letra C, de la Ley de Partidos Políticos que ordena cancelar a los partidos que no alcanzan los votos suficientes. En ese año, Cambio Democrático obtuvo menos de 50 mil votos mínimos requeridos. El magistrado explicó que el debate se centra en si este artículo, que ordena eliminar a los partidos políticos que no alcanzan un cierto número de votos, viola el principio de pluralismo político que se establece en la Constitución de la República. En más información, el juzgado octavo de instrucción aceptó procesar a los imputados en la segunda etapa en el caso de la agente policial Carla Ayala, bajo la figura de feminicidio. Este proceso es la segunda etapa del caso iniciado por la Fiscalía, en el que se encuentran procesando al exjefe del grupo de reacción policial Julio César Flores, dos agentes y dos civiles, por permitir que el presunto homicida de Carla Ayala, Juan Josué Castillo, huyera luego de la fiesta navideña en la que desapareció la agente. El tribunal remitió el proceso a la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres. Las autoridades han seguido la pista de un testigo de la segunda etapa del caso y se encuentran buscando los restos de la agente en un supuesto cementerio clandestino del GRP, ubicado en el Bajo Lempa. Y en información deportiva, un gol del central Marcos Rojo en el minuto 86 le valió a la Argentina para poder seguir en el Mundial de Rusia 2018. Lionel Messi abrió el marcador a los 14 minutos, lo que puso en ventaja al conjunto albiceleste que vio cómo en el segundo tiempo los nigerianos llegaron al empate por medio de Víctor Mousses de penal al minuto 51. Pero cuando todo parecía perdido, llegó el derechazo salvador de rojo que así evitó que Argentina quedara eliminada en la primera ronda, tal como le había ocurrido por última vez en el Mundial de Japón y Corea del Sur 2002. Diego Armando Maradona estuvo en el estadio donde se le vio celebrando a lo grande el gol de Leo Messi. Incluso, un guardaespalda lo tuvo que sostener en el momento de euforia. Al Pelusa se le vio durmiendo, gritando y realizando gestos obscenos a los aficionados durante el segundo gol de los argentinos, el cual le dio la victoria ante Nigeria. En los octavos de final, Argentina chocará el sábado en Kazán ante Francia, que se quedó con el liderato del Grupo C, mientras que Croacia se las verá contra Dinamarca. Gracias por informarse tarde a tarde a través del noticiero LPG. Le invito a que siga la información de El Salvador y todo el mundo a través del www.laprensagrafica.com. Les habló Germán Romero.